En vivo, en vivo, en vivo, ¿qué es la que hay? Corillo y bienvenido a otra edición de Sesiones, el programa que está rompiendo con el internet total y completamente, no solamente por los invitados súper brutales que tenemos, sino por lo que acontece en este espacio, o sea, mujeres grajejoteándose, mujeres con transexuales grajoteándose, tetas, raperos más cabrones que más. Esto está muy cabrón, aquí puede pasar cualquier cosa hoy y nuestro invitado no te va a decepcionar. Pero antes de hablar de nuestro invitado, vamos a presentar a nuestro Coco, el lengua. El gordo del lenguetero. Estoy bien gordo, ¿verdad? Tacho, estás hecho un gorlo vivo, un zapoteto. Y eso es porque cuando te casas o te vas a convivir, ¿entiendes? Y tu mujer es como que, tú sabes, acaparadora. Si quieres tenerte solamente para ella, pues entonces te da mucha comida, te engorda, tú sabes. Pero a mí me parece que es una estrategia bien buena y noble. O sea, ella te quiere, pues está haciendo algo al respecto. Siendo a tu lechoncito. Exacto. Pero la receta para eso, lengua, es dejarte. Te dejas dos meses, te dejas dos meses y vuelve y te mantienes fit, y te mantienes fit. Mejora hasta las relaciones sexuales con la pareja. Eso es verdad, porque uno se deja, te estás chichando a otra, pero estás pensando en un diálogo. La otra es la que se ponía en cuatro, en chévere. Exacto, ya te conocía. Porque no hay nada peor que tú estar teniendo sexo y la mujer está en cuatro y no se sabe poner en cuatro bien. Es como flojo así. Como bujo. Tienes que hacer como un cuadrado. Tú eres la esquina de un cuadrado, no eres una montaña. La posición. Tienes que ponerte en la posición de el cabrón precipicio, baby, y espérala que yo te aplique la pulgada de la mujer. Y el chocho. Tienes que estar tan derecha que el chocho tiene que estar atrás, no abajo. Es como, ponlo, o sea, para ese culo. A simple vista. A simple vista. Exactamente. Que tú estés en cuatro, yo me bajé un poquito y yo estoy viendo el toto allá atrás. Así mismo, mujeres. Tienes que aprender a ponerse en cuatro. Clases de cómo ponerse en cuatro. El invitado de hoy, yo vine a descubrirlo cuando estábamos en el show de Cabo. De la barriada Morales. Y me pareció, me obsesioné, el tipo está cabrón. Pero un tema que es recurrente, por lo menos en la música que yo he escuchado de él, es como algo similar a la Psycho. Por ejemplo, él tiene una línea que dice, o no Psycho, que él es medio sato. Y tiene una línea que dice, siempre meto embustes, las cojo de pendejas, si quiero dejarlas, formo una pelea. Pero yo creo que eso es porque si quizás se mueren Psychos. ¿Algunos de ustedes han tenido novia Psycho o Jeva Psycho? Ay, qué lío. Qué lío. Dale, lengua, cuéntanos tu historia. Pues mira, mi actual pareja. No, yo soy así, el lenguetero sin filtro. Ella es un poquito, tú sabes, de hecho, ella está por ahí en el estudio. Yo pienso que quizás ya mismo viene y me da un pescozón. Se trepa en la mesa y te rompe la boca. Me da un pescozón y mírala ahí cómo me está mirando. Ya no quiero hablar más del tema, ya pasa paciente. A lengua lo han dejado, desde que empecé este programa, a lengua lo han dejado como cuatro veces, la misma novia. Mira, tienes que aceptarlo así, lengua así. Ese es nosotros, como sabemos este detalle, traemos putas aquí para que él le sobe las tetas. Ok, lengua, ahora grajeate con la invitada. Eso me trae muchos problemas, mano. Y del todo, ¿has tenido alguna saika? Pues yo no he tenido novia saika, pero he salido con, bueno, una que, chécate esto. Esa era bien esto, y tenía unos hijitos. Y yo salí con ella, yo compartí con ella un par de veces normal, los hijitos. Tenía unos hijitos, tenía bebé, tenía dos, tenía dos criaturitas. Entonces, viene, no vamos a esconder su hija. O sea, estaban ahí, y una vez, una vez, o sea, tengo otra historia, pero una vez me vi un video de la hija haciendo como una estrellita. ¡Ey, Mandy, para ti! Eso es como diciéndote, eh, para que seas papá. Sí, uuuh. Déjame bajarte ese bicho de la manera... Para despertar ese instinto tuyo. Entonces, vino, y yo, ah, pues, una vez, yo le digo, vamos a... Mira, ¿qué tú crees si nos vamos de viaje? Pero eso la jodiendo, la jodiendo, porque ella me decía, ah, vámonos pa' Miami, de ahora para ahora. Y yo como, yo no voy a irme con ella. Y yo le digo, no, que Miami, mejor vamos a irnos pa' París. Yo le digo así como que, qué, Miami, mejor vamos pa' París. Y me dice, no, tú sabes que estaría brutal, ir pa' Jerusalén. Ir pa' Jerusalén. ¿Qué carajo quiere ir a Jerusalén, loco? Ir pa' Jerusalén. Vamos pa' Jerusalén. María, qué carajo. Es un viaje que haría mi mamá con propósitos de encontrarse a María. A sí misma. Voy para Jerusalén a meditar. A la vida en llorona. Mira, pero eso está bien interesante que tú dices, ese tipo de comentario que uno dice de, vamos a viajar, es el tipo de comentario que uno dice, pa' chichar en ese momento. Es como que, ah, tú me gustas, qué linda eres, los nenes tuyos me inspiran. Pero eso es pa' clavártela ahí. Te la clavas y ya, odia a los nenes, no quieres viajar, estar en el carro con ella más de cinco minutos te aborrece. ¡Pégate un tiro! Vamos a invitar a nuestro invitado, valgadas redundancias, un fuerte aplauso, damas y caballeros, para... ¡Viajo sin ver! ¡Viajo sin ver! ¡Viajo sin ver! ¡Viajo sin ver! Que by the way, Hidel, ¿qué es lo que tú pensabas? Porque, espérate, espérate. ¿Qué es lo que tú dices en las canciones de Hidel? ¿Cómo es que tú lo dices? ¡Viajo sin ver! ¿Qué es lo que tú pensabas que decía Hidel? ¡Viajo sin ver! 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 En mi mente hace sentido, cabrón, voy a hacerle una canción porque está bien eso. ¡Viajo sin ver! ¡Viajo sin ver! ¡Viajo sin ver! ¡Viajo sin ver! ¡Apúntala, apúntala! ¡Ey! ¡Es dura, es dura! ¡Va como en un flow de sonido! ¡Y el video, y el video ciego! ¡Me pongo una cinta y pata! ¡Viajo sin ver! ¡Es dura! ¡Viajo sin ver, cabrón! ¡Viajo sin ver, me gusta! Eso es algo bien bonito. De ver, diablo, no sé si... ¡Vájamos para allá! ¡Zumba, zumba! ¡Vamos a meternos en lío! A mí me da tanta pena, viajar todo el mundo está bien cabrón, ¿verdad? Imagínate José Feliciano que ha viajado todo el mundo y lo ha visto un carajo, cabrón. ¡Eso sí que este es un barrio! ¡Va a ponerlo a él de portada en la canción tan! ¡Viajo sin ver! ¡Mira, ahí está libre, ahí está libre! ¡Ya, ya, 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 un palo, un palo! De verdad, viajar está overrated. Porque, ¿para qué yo voy a viajar a la París? A ver la Torre Eiffel. Métete en Google, escribe Torre Eiffel, ya, mira, la veis en todos los ángulos un día, cabrón. ¿Te imaginas viajar a la París? Gastar todos esos chavos, quedarte en un hotel, no entender un bicho lo que la gente está diciendo y que el día esté feo. ¡Ah! ¡Se jodió el viaje! Y no, tú pagas todo eso. Yo aprendí a sacarle lo positivo a lo negativo. Si tú vas para allá y está lloviendo y está todo eso así, pues coges una puta de allí mismo, de París, y te vas y te la clavas lloviendo. Eso está cabrón chingado lloviendo. Y sacarle lo positivo. Y en París. ¿Sabes qué? Vamos a hablar de tu sencillo más reciente. Cero sentimientos. ¿Cómo es que va esta línea? Siempre meto en buste, la cojo de pendeja. Siempre meto en buste, la cojo de pendeja. Si quiero dejarme, formo una pelea. La dejo confusa. Me voy para la usa. Me invento algo. Cualquier excusa. Y me parece que eso es una línea genial porque yo he recurrido a esa estrategia para dejarme. Como es, ¿sabes qué? Yo no quiero este cáncer. Yo aproveché una vez una chamaquita que yo hablaba con ella y viene y me dice, ya ella me había pillado con una chamaca. Y ahí yo se me había metido y ya no me gustaba. Y yo aproveché ese momento y dije, ah, te cogí con la otra, que es cierto. Y yo, achomami, tú no te mereces esto. Me voy a ir. Y ella me dice, no, 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 bacho. Yo te di otra oportunidad. No, no, mi amor, tú no te mereces esto, los hombres como yo. De verdad, tú te mereces algo mejor. Quédate con, búscate algo mejor. Yo sigo en la mía. Yo estoy bien arrepentido. Yo quisiera, pero yo... No soy suficiente hombre. No soy suficiente hombre para ti, de verdad. No me siento... Es que es bien interesante. En la mujer, cuando el porcentaje de valor que tiene una mujer que es un target en tu vida, que tú te la quieres clavar, el porcentaje de valor que tiene bien alto, hasta que te la chicha. Te la chicha a ti es como que... Como un carro. Es como sacar el carro del dealer. Pero es un carro chocado. Es como sacar el carro del dealer de precio. Es como... Un petarlo. Si tú, literalmente, las mujeres que son unos petarlos... ¿Sabes por qué les dicen así? Porque el petarlo está cabrón. El petarlo está cabrón. Te daño, tú, guau, qué petarlo. Ahora bien, explotaste el petarlo el 31 de diciembre. ¿Qué valor tiene un petarlo el 1 de enero? Un carajo. Es una mierda, carajo. Y ya ha explotado. Y ya ha explotado más. Eso no sirve para un carajo. Anyways. John Zeta. Yo vine a... La primera vez, realmente, que yo te vi en vivo fue aquella vez en el sitio ese. La barriada moral. La barriada moral que todos los años tienen un jangueo cabrón. Saludo al Corillo de Producción, que son close con nosotros por los eventos que nosotros hacemos en Caguas. Pero, hablando antes de prender las cámaras, descubrí que yo realmente conozco el arte de John Z. Antes de eso, con... ¿Cómo se llamaba lo que publicó Molusco hace unos años? El Dímelo Cupido. Dímelo Cupido. Dímelo Cupido. Dímelo Cupido, que son unos videos como Freestyle pa' Freestyle Manía. Es correcto. Yo salí a Freestyle Manía en el 2014. Y esos videos, si tú buscas... Hay otro que se llama... Que es el que... Soy flaco, pero estoy gordo. El de... La gente va a criticar, se llama. Esos clips, si tú los buscas ahora en YouTube, tienen millones de descargas. ¿Qué? ¿Cómo tú descubriste Freestyle Manía? Pues, porque los panas míos me decían... John, mírate esta página. Este chamaquito le meten, esto le meten. Porque tú rapeabas en tu barrio. Sí, yo cantaba desde hace tiempo. Y ahí yo estaba en el estudio. Y ahí yo le metía, pero me dieron la página y yo vi... Vi una sorbeita así por encima, a ver quién era el más que le metía, quién era el más... Y vi a... ¿Quién era el más que le metía en ese tiempo? Yo vi a Pucho, el más... El más... De todos los que me miran, yo dije, diablo, este chamaco es el que yo digo... ¿Y tú llegaste a tener guerra con Pucho? Él nunca me tiró. Él nunca me tiró. Me tiró el otro. Vení, vení. Él y yo tuvimos guerra. Y eso, en la página. Que llegó a Marcos, llegó a Marcos. Y te lo llevaste, te lo llevaste. Y todo, ¿entiendes? Cerraron la página. Cerraron la página y todo. Ok, cuéntame eso, por favor. ¿De dónde nace esa guerra? Todo nace por la tiradera a Pucho. No, 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 no. Ya, esas tiraderas es algo normal, ¿entiendes? Las tiraderas en Freestyle Manía es algo normal. Eso era lo que hacía Freestyle Manía, ¿entiendes? Y yo, pues... Nada, seguí en la mía, tirando mi freestyle. Pero llegó el momento en que llegué a una competencia que se llamaba la Copa Mr. Pauta. Yo llegué a esa competencia... ¡Qué buen nombre! La Copa Mr. Pauta. El que ganaba era Mr. Pauta. Era por live. Ya tú sabes. Y yo, pues, me metí a competir y gané la competencia. Para hacerte el cuento corto, gané la competencia. Eso era de Facebook, de Facebook también. Eso era de Facebook, de Freestyle Manía, sí. Y gané, pero tuvimos roces y... Ganar no fue lo mejor que te pudo haber pasado. Es lo que quieres decir. Como que ganaste y fue un backtrick porque todo el mundo se pone envidioso. De momento, el que empezaba a cuestionar tu nuevo... No me dieron mi premio, no me dieron mi premio de lo que gané. ¿Cuál era el premio? No sé, grabaron un tema con los duros. ¿Entiendes? Salirles un tema con ellos porque Benny, Benny, para ese tiempo estaba... Estaba sonando con el... Tú, ok. La calle, el combo me llama, las canciones que tenía con Pucho, ¿entiendes? Y estar con ellos. Ahí era una jumpiadera, ¿entiendes? Porque ellos estaban en el mapa. Y ahí tú te empiezas a molestar porque, número uno, no te dan el premio que prometieron. Y, número dos, te empiezan a reclamar mierda. Y ahí empieza la guerra con Benny, Benny. Me dieron un cojono, sí. Y hubieron tiraderas. Después salió un artista que se llama El Gemelo. Que es de Junco también. Que le hizo una tiradera a él. Y él es de mi pueblo. ¿Quién le hizo una tiradera a quién? Gemelo. Le hizo una tiradera a Benny, Benny. Ajá. Y Benny, Benny, se mordió. Y Pucho también. Y mordieron. Y yo, ah, se mordieron. Pues yo voy a zumbar por atrás. Zumbé por atrás caliente. Y dije, la que hay, papi. Me borraron el video de Freestyle Manía. Ah, me lo borraron de Freestyle Manía. Pues lo subí a mi página. Y a la página mía cogió los... Y yo no necesito la página Freestyle Manía. Si ahí yo tengo mi público, yo cojo mis likes aquí. Ok. Ahí me di cuenta de eso, ¿entiendes? Eso es un momento bien grande. Eso, yo creo que ese momento en el cual tú dices, la primera plataforma que yo usé para llegar a este punto, ya yo no la tengo que usar. Eso es un momento de crecimiento artístico, por lo menos en tu mente, bien cabrón, que tú dices, bueno, ya llegué al próximo paso. Sí, ajá, es verdad. Y con todo respeto, yo digo, y no le estoy, yo agradezco a Benny, Benny, con todo, porque si no fuera por él, la página no hubiera llegado a los niveles que está, ¿entiendes? De continuación, yo le agradezco porque él me dio, él puso la página en el mapa y como salió Darkier, que salió de la página, Pucho también salió de la página, Mickey Wu también salió de la página, ¿entiendes? Son artistas que están ahora mismo de la nueva generación, que están sonando en la calle, que son de Freestyle Manía. Claro, y eso es bien importante, reconocer de dónde tú saliste, pero tampoco eso quiere decir que tú tienes que estar mamándose todo el tiempo. Exacto. Tienes que quedarte ahí. Cada vez que yo hago un show, darle gracias a la gente que me enseñó a mí improvisar. No, no, obviamente que no, porque, ¿entiendes? La página se hizo para todo el mundo, ahí tiraron un millón de personas. Ajá. Porque tiró gente de todos lados. Ajá. De los pocos que salieron, yo fui de los más que le gustó a la gente. Exacto. ¿Entiendes? Yo no tengo la culpa de eso. Ajá. ¡Yaos y men! ¡Viajo sin men! ¡Viajo sin men! Oye, desde el primer Freestyle dijo eso, ¿entiendes? El eslogan ese. ¡Yaos y men! Y eso se ha quedado de por vida, ¿entiendes? Duro. Este, ok. Tu slogan, por lo menos lo que yo tengo entendido que es tu slogan, es loco, humilde y real. Es correcto. ¿De dónde sale eso? Yo me puse eso por la gente. La gente me bautizó así. Porque en verdad, yo no, yo soy un loco, humilde. Como tú me quieras poner de verdad, como la gente me quiera ver. Porque en verdad, yo soy como yo soy. Y yo creo que eso es bien importante y se ve en los videos, porque no se ve pretensión al montarte. Ese es tu carro, el video que tú usas en el cortometraje de Cero Sentido. Es tu carro, un Mirage blanco, no es nuevo. Tú estás en un motel barato, con un ajeno. Despintado. Tiene un poquito de humor en la capota. Pero me parece que eso es, o sea, es sensato. O sea, tú estás diciendo, mira, yo no soy pretencioso. Hay un montón de raperos cantando que son millonarios. Y no, son millonarios. O sea, tú estás rapeando la realidad. Es tu realidad. Es que por eso es que yo sigo en la pizzería. Porque yo, mira, yo sigo en la pizzería porque ahora mismo en mi banco yo no tengo una capital. Y en mi bolsillo yo no tengo una capital para poder mantenerme a mí, a mi familia. Y yo no voy a estar diciéndole al que me firmó. Mira, Buster, mándame un par de pesitos. Mándame esto. Porque muchos del género que están firmados que no hacen un carajo. Viven de esa apariencia, ¿entiendes? Aparentan, pero están detrás del jefe. Jefe, envíame esto. Pidiendo, pidiendo chavos todo el tiempo. Eso es malo porque van a cobrarlo para atrás. Mira, hermano, yo no puedo estar detrás del culo de nadie pidiéndole chavos a nadie. Yo voy y me gano mis chavos. Me gano de mis chavos también, pues me los emboltillo. Me gano un par de pesos de mis chavos. Y quizás en mi chavos, en 45 minutos, me hago lo que me hago en un mes en la pizzería. Pero papi, yo tengo mis chavos de mis pizzerías seguros. Y de ahí come mi familia. Y de ahí come todo. Y ahí yo me, ¿entiendes? Yo me mantengo. Yo no tengo que pedirle chavos a nadie. Yo no le tengo que decir, nadie me debe favor, ¿entiendes? Yo no le debo favor a nadie. ¿Te molesta que te pregunten de la pizzería? Papi, loco. Con orgullo. Es más, cuando me pegue bien duro, ya estoy pegadito. Cuando me pegue bien duro y tú en un Mercedes, voy a seguir trabajando. Y voy a coger el Mercedes para hacer el delivery. Y voy a ponerle el biombo encima del Mercedes. Y tú ahí con pícate, cabrón. ¡Pah! ¿Qué pasó? Maní. Es que hay que ser humilde, loco. Lo que es de los malos es que no hay propina, maricón. Ajá. Hay que ser humilde, loco. Quiero, en verdad, a mí no me importa. Hay veces que la gente me ve. Yo trabajo de Vales Parking. Hay veces que la gente me ve por ahí. ¿Estás por la lengua? Sí, yo soy Vales Parking. Yo soy Vales Parking. Entonces, hay veces que la gente me ve como que muchos... De hecho, muchos artistas, en verdad, me han visto y me preguntan como que, Mira, este, puedo mencionarlo, Galante fue uno que me vio y me preguntó como que, Mira, ¿de verdad tú trabajas aquí? O sea, y yo como que, sí, mira, sí, yo trabajo aquí. O sea, yo hago mis videítos, qué sé yo. Trabajo rapetón, hago videos con Chente, pero no, este es mi trabajo. Y aquí yo saco, ¿entiendes? Para mí, para todo lo que yo... El lenguetero es loco, humilde y real. Maní, así que hay que ser, Ana. La gente está bien equivocada. Y hoy viene Pelú para acá porque no pude irme a recortar. Yo tenía los 10 pesos de al verbo. La gente está bien equivocada y creen que... Ser partícipe de los medios y de la película es una cosa bien glamurosa. Mira, hay que... Para poder sobrevivir, hay que joderse. Para vivir bien, hay que tener una leche hijeputa y joderse. Y el que llega rápido y se pega bien rápido, así mismo como se pegan, así mismo se pueden escocotar. Y por esa línea quiero leer algo que se fue viral ayer en Rapetón. Y tú le diste share en tu Instagram. Esto lo escribió Superiority. ¿Cómo es que se llama? Super J. Super J. Y duro, durísimo, tremendo productor. Voy a leer una partecita solamente. El que quiera la pieza entera puede meterse en el Instagram de John C. John C. Men. Ok. Consejo a los artistas nuevos. La fama para muchos cantantes de hoy día solo dura dos años. Si en esos dos años no haces un super hit o te decides en chuletear porque tienes un tema pegado, te digo que te quedaste en el gate como muchos. Te aconsejo que dejes el chuleteo por sonar en cuatro carros, dos Polaris y un par de discotecas porque el mundo es mucho más grande de lo que piensas y hoy estás pegado pero mañana sale otro y luego sale otro. El humilde prevalece y la grandeza no la hacen los lujos ni la buena vida que lleve. La grandeza la hace la humildad, el carisma y las ganas de ayudar al mundo. He visto muchos que se quedaron por sus actitudes y no progresaron porque creían que el mundo era de ellos. Bájenle 200, aprenda a bregar bien con todo el mundo para que cuando esté abajo breguen contigo. Ok, quizás... Eso está cabrón. ¡Aplausos bien en el muñeco! Lengua. Muy duro. Él dice dos años. ¿Eso es certera esa aseveración? Mira, puede ser dos años o puede ser menos. Ok. Mucho menos. Mucho menos. Mucho menos. Ahora mismo en el party de Sabana Bajo yo fui... Eso fue, creo que fue el viernes, jueves fue. El party de Sabana Bajo yo fui, estuve allí, qué sé yo. Y pues obviamente yo trabajo con Rapetón haciendo un segmento que se llama En la Brea y Rapetón la encomienda que me dio fue que pues todos los artistas que fueran, que le hicieran la misma pregunta, que era la pregunta de que si creían que este año el trap se iba a poner fuerte o si iba a pasar de moda. Pues hubo este artista que no voy a mencionar su nombre porque es que este programa está muy pautado. Yo no te voy a pautar, ¿entiendes? Yo fui donde él y le digo, mira este, para Rapetón que en verdad yo ni siquiera hago eso. El que estaba haciendo eso ese día era mi manejador Allende que era el que estaba yendo donde los artistas y diciéndole, pues yo fui donde él y le digo, mira que para que vengas para acá, para hacerte una entrevista por Rapetón es una sola pregunta. Él bajó la cabeza y me hizo... Marat, dame un brinquecito ahí que voy a pasar. Ah, guau, cabrón. Marín, este 2017, este 2017 yo voy a hacerme tan viral en las redes sociales. ¿Cuál cámara yo estoy? ¡Ya o sin ver! Este 2017 yo me voy a hacer tan viral en las redes sociales que yo te... Y tú sabes quién tú eres y yo sé que tú vas a ver esto también porque tú eres un fanático de más, tú eres otro fanboy de por ahí. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Yo voy a hacer tan viral en las redes sociales. Nosotros vamos a hacer tan viral en las redes sociales que tú vas a tener que ir. Acuérdate que tú te pegaste por Rapetón. Y eso es más publicidad que Rapetón. Y yo voy a ti, yo voy a ti, lengua, yo voy a ti, puñeta. Eso es lo que hay, puñeta. Loco humilde y real. Marna, puñeta. Lengua, man. Lengua, sin ver. Lo he chuleteado pa'l carajo. Esa es la que hay, baby. Pues vamos a seguir tocando este tema porque a mí me parece que vas bien por la línea tuya de seguir trabajando humildemente. No te importa que tienes un carro que quizás no representa los lujos que típicamente están asociados con el género. Aunque, mera, sinceramente los lujos, gente, no, no, no es definitivo. Eso es que aporta. Eso no. Yo puedo tener como ese mismo carro, como puedo tener un Bugatti y yo voy a seguir siendo la misma persona, ¿entiendes? Voy a estar en un BMW y durmiendo en una cama toda escrachada. Exacto. Pero eso no tiene que haber. Ahora mismo estoy en casa misma, no importa un carajo. Cuando tú... Estoy en casa misma viviendo y puedo vivir en una mansión y voy a seguir siendo el mismo. Cuando uno va guiando por ahí en el Expreso, quizás hay gente viendo de otros países, pero en el... Cuando uno va guiando en Puerto Rico es bien normal ver carros de lujo a todo el mundo. Yo digo, pero yo soy la única persona que está pelada. Es verdad. Están todos embrollados, cabrón. Están todos pelados trabajando para ese carro. Para aparentar, para aparentar. Es que también yo por mí, que se joda, porque si la gente quiere darse el lujo, que se joda, cuando se mueran no se van a llevar nada. No se van a llevar nada de eso. Que se den el lujo. Si se quieren sacar y embrollarse, que se embroguen. Y para abajo, olvídate. Te jodas. La vida es una, gente. Por eso yo digo, que se joda el diablo, en verdad. Ok, pues mira, ahorita estaba hablando con ustedes antes y creo que hay algo bien importante que recalcala acerca de tu carrera y es que, o sea, esos videos que vemos de tu freestyle no son nuevos. O sea, yo te considero parte de la nueva, pero tú te llevas jodiendote por más de dos años. Este, ¿tú resientes quizás otros artistas que están, que de repente sacaron un sencillo y la botaron del parque? O tú estás como que, ok, este es mi ritmo, ese es el tuyo, sigue corriendo a la larga, yo voy a tener la razón. O sea, ¿hay alguna estrategia de tu carrera en tu mente? Oye, cuando tú estás seguro de ti, chente, cuando tú estás seguro de ti, tú no necesitas, tú sabes que tú vas para allá y ya. ¿Entiendes? Yo siempre supe, desde antes de los freestyle, yo siempre supe que yo iba a ser alguien. Y en él, como lo decía, por mi dentro, ¿entiendes? Y yo siempre supe que yo iba a estar donde estoy ahora mismo. Y si solo, yo he llegado aquí, aguántate lo que viene después, ¿entiendes? Y yo voy a mí, y yo voy a mí, y todo es el tiempo de Dios, ¿entiendes? Y acuérdate, lo que fácil viene, fácil se va. Lo que trabaja duro y empieza desde abajo, ese es el que se va a quedar, ¿entiendes? Y es cuestión de perseverar, es cuestión de trabajar y seguir trabajando y no desmotivarte porque van a venir muchas cosas, ¿entiendes? Humillaciones, papi. La gente que se burla de ti, que te dice que vas a llegar. Sí, claro, inclusive cuando está sonando también, ahí viene también lo bueno porque vienen los que te tiran la mala, viene el otro que te... No grabes con él, que te... ¿Entiendes? Vienen muchas cosas, pero hay que seguirla en la de uno, ¿entiendes? Y uno confiar en uno. Para mí, esa es la clave, confiar en ti 100%. Sí, mira, por mi mente no pasa un pensamiento negativo, no, no vas a... No, cuando pase eso por mi mente yo me voy a preocupar. Pero por mi mente lo que pasa es que voy pa'lante, no me importa. Sea como sea, yo ir pa'lante. Y ahora es que estoy viendo el progreso y ahora lo tengo agarrado por la... Papi, no lo voy a soltar, no lo voy a soltar. Ahora es que viene lo bueno. ¿Qué te iba a decir? Que me gusta el mensaje y la forma en que piensa y habla así de la motivación, pero de lo único que yo estoy seguro es que este viernes y sábado va a ver el mejor show de comedia que hay en Puerto Rico, gente. Uh, by the way, by the way, gracias por recordarme eso, Corillo. Yo tengo un show bien y huele a la gran puta ahí. ¿Cómo? Que puede que ustedes no sepan esto, pero esta es la gira más grande en la historia de la comedia en Puerto Rico y solamente quedan tres funciones. Dos en el Teatro Tapia, dos en el Teatro Tapia, el 13 y el 14 de enero. O sea, este viernes y sábado, taquillas en Ticket Pop, la historia del mundo de acuerdo a Chent y Drach. Y una última función en el Bellas Artes de Aguada, el 28 de enero, la historia del mundo de acuerdo a Chent y Drach, taquillas en Ticket Pop. Ticket Pop. Entonces, eh... Este, no, y yo he visto... Ah, ¿qué has visto? No, no, no. Este, la historia del mundo de acuerdo a Chent y Drach, yo creo que es el mejor show del 2016, Chente. Ajá. Y esta gente no se lo puede perder. Entonces, no sé si viste unos billboards. Ah, sí, yo he visto que tú sales bien grande. Que tú sales bien grande por la calle. De verdad, no. O sea, a mí me vuela la cabeza tanto como que estar guiando, no sé guiando o no, porque yo no guío. Yo siendo un pasajero. ¿Diste pasajero? Siendo un pasajero en el carril, de repente ver un billboard con mi carota anunciando mi show el 13 y el 14 de enero en el Teatro Tapia. ¿Qué día, qué día ha hecho usted? Y el 13 y el 14 en el Tapia y el 28 de enero en el Bellas Artes de Aguada. Pero vean acá, tú no guías porque tú no sabes guiar o... No tengo carro, yo soy humilde, loco y... Es que él está, él está. Es que está en chuleteado y tiene chofele. Quiero darle las gracias. Esto es bien importante porque para mí aparecer en un billboard es un sueño hecho realidad. Sí, sí, sí. Eso es grandes ligas, gente. Así que gracias a la familia de Pro Billboards, son las personas responsables de que mi carota esté ahí y de verdad se han votado. Porque si me has visto en la carretera, lo más seguro es gracias a la familia de Pro Billboards. Gracias también a Cine Express. Síguelo en Twitter, Cine Express y Fico Canjiano. Fico Canjiano, Cine Express y Pro Billboards son las personas responsables de que estemos triunfando en el mundo promocional. Fico, el tocayo, el tocayo. El tocayo, el tocayo. El tocayo que hay show el 13 y 14 de enero en el Teatro Tapia. ¿Qué tú estás anunciando John Zimmerman? Hoy canto en Mamahuana. Hoy canto en Mamahuana. Viernes estamos en Ponce, en la discoteca Regen Ponce. El sábado estamos en 602 en Canovana, en Manatís 11 y en residencial Campo Alegre. ¿Sabes que este individuo es de Ponce, verdad? El ministro está aquí. Por eso es que habla... ¿Verdad? Como un león. Tú sabes que... Estamos joncando. Tú sabes que eso supuestamente es de los franceses, algo así que... Los íbaros dicen, no, porque nosotros hablamos así, con jaca, pero es por culpa de los franceses. Esa es mi línea familiar de allá de Francia. Claro. Mi ascendencia. Vamos a hablar de nuevo con Johncita de algo bien importante. ¿Sabes que es un gran amigo de nosotros? Y digo gran amigo porque se presentó hace una semana aquí. No lo hemos vuelto a ver, pero a mí me cae súper bien. Ñengo. 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 El Ñengo. Me la regaló Ñengo. ¿Qué representa Ñengo en tu carrera? Ñengo es influencia full en mi carrera musical. Influencia full. Yo lo escucho... El único rapero... Me gustan... Oye, a mí me gustan casi todos los raperos de corazón. Me gustan muchos raperos, pero él... Él marcó porque él era de los únicos que escuchaba así saturados. Tenía un CD de MP3 y ese que uno graba 50 canciones y casi 50 eran de él, ¿entiendes? Y él era el más que tengo asusturado y la humildad de ese hombre, la forma de expresarse, lo real, ¿entiendes? Yo me identifico mucho con él y lo conocí hace poquito, papi, que eso fue un logro triunfal. De verdad que el Ñengo está acá, cabrón. Me cayó súper, Nacho. Le caí súper. Me regaló este estas gafas que tengo triunfales. Papi, estamos... Al día. Viene un tema con el ministro a descabronar la vida. Ah, de verdad. ¿Va a hacer un featuring? ¿Con Ñengo? ¿Con el Ñengui? Con el Ñengui. Saludos, Ñengui. Ay, güey. Si no conoces... Si no has visto el Sesiones con Ñengui, ahí él se compromete que yo voy a salir en el video. Así que quizás en tu video, en el que yo voy a salir con una historia que contenga el Sesiones. Tienes que ver a aquel, tienes que ver a aquel para entender la historia que va a ser Chentangui. Eh... Otra pregunta. Cuenta la leyenda que en un puntado tú te fuiste 17 en una tarima. Ya, André. Suerte que ese video no salió. Cuéntanos, por favor. Las patronales de mi pueblo, Junco. Ay, Dios mío. Para colmar en tu casa. Es que eso fue... Suelta a tu mamá. Suelta a tu mamá. Tu mamá te vio. No, May, no fue. Gracias a Dios. Mira, pero eso fue... Fueron muchas emociones juntas. Porque antes de treparme en tarima pasó algo que nadie sabe. ¿Entiendes? Y nosotros ahí nos vamos a enterar. Se van a enterar. Ok. Cuéntame. No me importa. Pues, anyway, yo llegué allí y iba a cantar. Y antes de cantar se iban a enredar a pelear una persona con otra. Que tienen que ver conmigo. Ok. Y eso a mí no me gustó porque me podían cancelar el show, ¿entiendes? Y pam. Y me entra... Sí, sí. Ya voy a cantar este Rebooking, tan. Es lo peor de verdad. Más de lo que tengo en el sistema, los bomboncitos tic tac. Y... Lo pongo en el juguito tic tac. El juguito tic tac. Claro. Tú me entiendes. Y... Pam. Ese revolú me causó... También cuando voy para allá a la tarima yo soy un loco. Yo no sé si has visto mi show. Estás brincando todo el tiempo. Yo soy bien activo. A mí me gusta... Yo soy así, ¿entiendes? Y pues en una me entró un brinco súper sallandeso. Pam, 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 pam. Y cuando... Tenía la pálida encima. Tenía todo... Estaba malo. Yo estaba loco por tener este vaso encima porque... Pero desde que tú te subiste al escenario, ¿tú sabías que había algo mal o fue de momento? No, fue de momento. Fue de momento. Fue de momento. De momento. Eso es lo peor. Entonces, ¿tú sabes lo que pasa? Que no hay nada peor que alguien te venga con un backtrip antes de uno subir un escenario. Cuando yo voy a hacer un show, a mí se puede caer el mundo, pero que yo no me entere. Hacho, sí, mano. Eso es malísimo. Yo quiero subir ahí, pensar en mi show, entretener... Pero para la próxima ya tengo a mi guardia que me mantenga el invader. ¿Y te vomitaste o solamente te desmayaste? Mmm... Vomité. Aquí el DJ que está mío aquí me fui... Échate para el lado, maricón. Muy bien. Y nadie vio. Pero... Pero... Seguí medio de nuevo la parida porque estaba cantando Cero Sentimiento. O sea, tú no te quitaste. No me quité. Esto fue en plena canción. En plena... En tarima. Yo ahí cantando, me dio la pálida, me empecé a sudar. ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es lo peor! Las gotas me bajaban por... Fría, fría. ¡Tan, tan, tan! Y yo... De hecho, el corista mío dijo... Hija, diablo, esto está malo. Y yo... Papi, le dije al DJ mío, dame un break. Vomité por ahí por el piso, volví para atrás. Entonces seguí cantando y tenía que cantar la última canción que era Cero Sentimiento. Y la canté, papi, pálido. Pero la canté. Muy bien. Y... Eso es darlo todo. Después ahí... Me fui, no dije ni gracias porque me fui, me fui... A seguir vomitando. Y me echaba un lugar y seguí la pendeja y después... ¡Ay! Colorín colorado. Muy bien. Pero te caíste, te caíste, te caíste en noqueado. O sea... No, no, me caí en noqueado. Así como paqueado. Yo me lo imaginé ahí, en medio de la tarifa y ca... Desmayado. No, no, así no, ese flow no. Muy bien. El señor reprende el diablo. ¿Quién pegó el trap? El primero que yo escuché atrás en las discotecas, en las discotecas así fue a Mesías. ¡Estamos lindos! ¡Estamos lindos! ¡Estamos domingos! ¡Estamos domingos! ¡Robinson Cano! Eso fue el primero que yo escuché en las discotecas. Yo también. El primero. Después de... El primero que se pasa en las discotecas metido. ¿Entonces? 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 Yo lo escuchaba en mi carro y en Nueva York. Se pegó bien duro. El que sabe, sabe. ¿Entiendes? Después vino el corito aquí. Que hicieron el temita. El esclava. Y ellos pegaron ese tema. Y de ahí salieron... Los salieron ahí ellos. ¿Entiendes? Y después salió los otros temitas detrás. Y siguió el trap por ahí por abajo. Pero... Eso es de quién pegó el trap. Hay que mucha mierda con eso. Mira, cabrones. Es que es importante. No es el primero que lo pegue. Es el mejor que lo haga. Porque el primero que lo pegue... ¿Y quién es el mejor que lo haga? Y mañana nadie se va a saber quién carajo es. ¿Tú me entiendes? Ok. Para el carajo. Mesías. Para mí fue Mesías el primero. Que yo escuché en las discotecas. Con el tracito. Y con ese flow fue a Mesías. Después... El flow que te dije. ¿Quién es... Para ti... ¿Qué es lo que te destaca a ti mismo como rapero? Tacho, lo que yo canto. Cero sentimiento. Mira ese tema. Yo hice un tema... Eso es toda vida real. Oye, te... Oye, te... Yo hice un tema... Que las mujeres... Se encojonaron... De tal manera que... Ellas hicieron su versión. Oye... Las mujeres... Bienvenido a la vida del lenguetero cada episodio. ¡Qué guapo! Mira... Ese... Que las mujeres están matando. Yo no sé si tú has visto... No sé si tú has visto las versiones de las mujeres que han hecho con cero sentimiento. Papi, han botado la bola. Desde la que... Yo me quedo hasta bruto. Pero hay unas cosas... Que la... Eso está viral ahora mismo. Y ese tema es algo que... ¿Entiendes? No todavía... No... Yo no escucho un tema así. Soy un cabrón. Se las pego a todo. ¿Entiendes? Es algo real. Algo que la gente no se atreve a hablar. Cabrón. Y las jevas... Y que pasa ¿entiendes? Que se pasa. Que eso se vive diario ¿entiendes? Y la gente no se atreve... Yo me atrevo a cantar. ¿Tú eres así? ¿En verdad tú hablas de corazón ahí? A ver... Maricón... Eso... Yo profeticé lo que a mí me pasó. Porque ahora mismo yo estoy dejado. Lo profeticé. Y no te metes en... O sea... Tu... Tu ex pareja no te han dicho... Mamá, bicho. Esa señora de la que tú estás hablando. Ella... Esa canción va por un año. ¿Tú estás casado? Yo estoy dejado. Yo estoy solo. Pero estás casado. Manín. Pero... El tigre tiene cero sentimientos. Él no está en esa vaina, loco. ¿Tú estás casado sí o no? Me casé. Me casé. Ah... Estoy casado. No... Pero estás separado de ella. Pero estoy solo. Y es la mamá de tu nene. Es la mamá de mi hija. Ok, pues sigue. ¿Qué edad tú tienes? ¿Qué edad tú tienes, John? 25 años. Este tema como no me gusta porque hizo ahí como... Suspendo el tema porque si no te voy a explotar. Mira... 25 años. Estoy casado. Mira, estamos terminando el live stream. Por favor, si alguien... Varias cosas. Por favor, zumba en preguntas. Por favor, monitorea las preguntas. Número uno. Número dos. Ahora mismo esto está en Facebook Live, pero eventualmente va a subir en YouTube. Entonces... Si... Si tú tienes YouTube, tú sabes que cuando tú le das Subscribe, aparece una campanita. Esa campanita, si tú la presionas, cada vez que yo subo un video va a salirte un... Como que mera, cabrillo. Chente acaba de subir un video. Así que dale a la jodida, cabronija, la gran puta campanita. Y triunfa en la vida. Y de Electrox, ¿alguna pregunta para Yonzy, man? Mera, yo quiero preguntar... Ah. No, pero... Zumba, zumba, zumba lengua en lo que él monitorea las preguntas. Sí, pero bueno. Es que yo quiero que tú me des tu opinión acerca de algo que yo vi en la página más cabrona del género urbano, que es Rapetón. Tú sabes que yo trabajo en Rapetón, yo siempre estoy monitoreando todo lo que pasa. Entonces, yo vi que Rapetón publicó un pequeño clip de una entrevista que él le hizo a D'Alquiel. Y D'Alquiel dijo que él y Ozuna eran el yankee y el don de esta generación. No, pues... Yo respeto mucho a D'Alquiel y a Ozuna lo respeto mucho. D'Alquiel es tremendo talento. Y desde los freestyle lo respeto un montón. Y extra que es colega, él también es pana mío. Y si él dice eso, pues... Lo respeto, lo respeto a su opinión. De verdad que sí, él tiene su talento. De verdad que solo ha llegado. Él es de los pocos que también ha llegado a pulmoncito. ¿Entiendes? Que él pegó sus temas solo. Él no se tuvo que juntar con nadie ni con Corío para poder salir a la flota, ¿entiendes? Que si yo se la doy, de verdad... ¿Tú estás de acuerdo entonces con eso? De que él y Ozuna son el yankee y el don de esta generación. Respeto su opinión. Lo respeto. Lo respeto. Preguntas del público. Y yo no me comparo con yankee ni con don, ¿entiendes? Yo soy otra cosa. O sea, es que yo no tengo competencia porque mi músico es otra cosa. ¿Entiendes? Yo... Mátense ustedes allá. Peleen por ser yankee, don. Yo soy John Zeta. ¡Yaus y men! ¿Entiendes? ¡Yaus y men! Yo voy a marcar otra cosa en el mundo, ¿entiendes? Yo voy a ser otro pilar más, ¿entiendes? Otra cosa. Muy bien. Eso está bueno también. Yo no me comparo con nadie ni nada, de verdad. Y respeto mucho la opinión. De Dalquel y Ozuna. Tremendos talentos, de verdad. Y Dalquel me ha dado la mano. Salió en mi ritmo y de cero sentimiento la partió como es. Y... Dalquel ha estado aquí. Dalquel ha estado este programa. Nos cae súper bien. Y Dalquel... Y Dalquel es tremendo, de verdad. Tremendo pana. Lo respeto un montón. Y a Ozuna no lo conozco, pero también le doy su respeto porque... Papi, el que trabaja. Aquí el que trabaja. Hay que dársela. Hay que dársela. Hay que dársela, lamentablemente. El carajo le envidia. El que esté hablando. ¡Ah! Este es un de esto. ¡Ah! Este es un... Mere, cabrón. Usted es lo que es un envidioso, mi hermano. Este es un de esto, pero le cantan sus canciones, cabrón. Vete pa'l carajo, mi hermano. ¿Entiendes? Hay que dársela el que trabaja. Y eso lo aprendí de mi DJ que está por ahí. Bogotó. Yo era así, yo era así también. ¡Ah! No me gusta. ¡Hater, hater, hater! ¡Ah! ¡Ay, qué charro! Y en verdad, en verdad, eso hay que dejarlo. Para tú progresar la vida tú tienes que... Están buscándosela. ¿Entiendes? Son gente que está trabajando, ¿entiendes? Son gente que está trabajando, lamentablemente. Y si la gente se la da, ya. Si a ti no te gusta, pues no lo escuches, dale. Pues ponte al tuyo, a tu cantante y ya. Zumbi de Electrox. Tengo aquí dos preguntas. Una es que si piensas hacer un tema de reggaetón. Ya yo tengo temas de reggaetón grabados. Y tengo un tema de reggaetón que yo aseguro que va a ser un palom hit. Un palom hit. Que sale próximamente. Seguro. Sí, sale este año. Sale este año. Está bien duro, de verdad. Le tengo mucha fe. Le tengo mucha fe. Y el otro es, ¿cuál va a ser tu próximo remix? ¿Con qué artista va a grabar? Con Chente. También hay uno que dice, ¿cuándo va a grabar uno con Chente? ¡Sacho, papi! De pronto hacemos algo con Chente. Yo le saco al ministro algo positivo en la cabina. ¡Rápido! ¡Claro! Mi próximo, mira. De verdad, mi próximo tema lo estoy cuadrando bien porque... Estoy bien, bien selectivo este año. Ya que tengo un tema bien pegado. Todo lo que suelte después tiene que ser más cabrón, ¿entiendes? Y ahora vienen muchas colaboraciones porque... El año pasado no grabé con casi nadie porque no estaba en el mapa. Pero ahora empezamos. Ahora tengo las conexiones. Tengo un par de gente. Tengo un par de artistas. Yo quisiera salir en un video musical tuyo. O sea, que tú te pagaste sin featuring. Para mí a mis ideas. Mira. Te paso el teléfono. Mira. Yo siempre he querido salir en un video de Jonesy Man. ¡Jonesy Man! Porque mira... ¿Te puedo compartir el concepto? Seguro. Pues mira. Este es el concepto del video musical. Yo... El video empieza cuando yo soy un bebé. Y me implantan un bicho cyborg. Tengo un bicho cyborg. ¿Sabes lo que es un bicho cyborg? Un bicho robótico. Un bicho robótico. Ajá. Pues la cosa es... Que de hecho no vendría más. A mí me hacía... Cualquier ayuda con el bicho mío en vida real vendría cabrona. Anyways. Pues la cosa es... Que cuando yo crezco me convierto como un 007. Como un James Bond. Cabrón. Y cuando te viene bota al azul. Escucha papi. Que es que viene... Hay una tipa que me trata de conquistar. Y está bien buena. Pero realmente ella es una... Un ser alienígena del enemigo. Pero está bien buena por fuera. O sea yo... El público cree que yo estoy cayendo. Y ella me está seduciendo. Entonces empiezo a metérselo. Pero el bicho cyborg se convierte en un misil. Y le exploto. ¡Bum! Con leche. Cuando le eche el lechazo. Con... Con leche venenosa e implosionativa. Eso se puede hacer en un video de Jonesy Man. ¿Podemos hacer el video así? Leche venenosa e implosionativa cabrón. Cuando dime fecha y lo grabamos. Alante. Consiguiste el bicho cyborg ese primero. Y después te voy a... Y empezamos a... A ver. No tiene visión. Ok. Damas y caballeros. Ya estamos terminando. Redes sociales. Jonesy Man. Jonesy Man. Oye. Instagram. Jonesy Man. J-O-N-Z-A-M-E-N. Facebook. J-O-N-Z. Soundcloud. J-O-N. Punto Z. Twitter. Jonesy Man. PR. ¿Qué más tengo? YouTube. Jonesy. Jonesy TV. Tengo el YouTube. Mere. Activado. Está muy cabrón. El YouTube está encendido. Pase los 100.000 suscriptores. Tengo... Estoy motivado. Las mujerotas del video de Cero Sentimiento. Cero Sentimiento. El video está dando duro por ahí. J-O-N-Z. ¿Dónde salieron esas jevas? J-O-N-Z. Eso me lo consiguió el jefe mío, Boy Wonder. J-O-N-Z. J-O-N-Z. Venezuela es la casa, papi. Eso no existe la casa. J-O-N-Z. 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 redes sociales me pueden seguir por todas las redes sociales como Idelectrox 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 me escribe aquí y te decimos como es que se escribe y también por el Nacha que estoy todos los días por el Nacha y andolo bien duro lengua eh todas mis redes sociales como el lenguetero en Youtube el lenguetero TV y antes de terminar yo sé que John Zeta improvisa entiendes este yo lo vi a él hace un año atrás en un pari de residencial improvisando sin pista ni nada tírate algo ahí papi yo voy a zumbar para atrás yo soy el más duro en esto papi oye no soy el último y tampoco voy el primero estoy aquí vacilando con el lenguetero ya tú sabes que soy un demente andamos con Electro también ando con Chente ya tú sabes que andamos pata abajo ya esto se acabó me voy para el carajo se va para el carajo pero yo no entiendo loco humilde y real no tengo lana estoy loco dímeme aquí para fumerme un porro de marihuana ey ey ya diablo yo te iba a tirar algo tírate algo lengüe no 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 seas cabrón no seas cabrón dale 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 el lenguetero de Alomero con ese gorro te parece un vaquero dice que es un vaquero y yo soy el lenguetero ya tú sabes estamos con el mundo entero ahorita le estaba chupando una mujer la teta y hoy ahora estoy con John Zeta bueno gorillo gracias por ver ese programa super triunfal cambiando el mundo un lechazo a la vez super hijo de puta demasiado la pasaste bien bien gracioso gracias 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 Gracias.